¡Hey! ¿Qué onda mi recita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a este su canal desde La Libreta. Mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo la última información acerca del mercado de fichajes para la máquina y es que nuevamente se reactiva la lucha de ofertas entre Cruz Azul y Chivas, esto de acuerdo al diario Récord, los cuales están peleando por el fichaje del delantero Sensación del actual torneo Memote Martínez. Así que, acompáñenme en el siguiente video. Y bueno camaradas, como les comento, parece que tanto Chivas como Cruz Azul estarían muy interesados y prácticamente ya en una lucha de ofertas por el delantero mexicano del Puebla, Memote Martínez, delantero que viene de anotar 11 goles en la presente campaña, que fueron 10 en el torneo regular, 1 en Liguilla, lo cual lo convierte en al menos en cuanto al delantero, pues es de segundo mejor productividad, solamente por detrás de lo que fue Harold Preciado, no sé si Guiñac ya con los goles de Liguilla lo alcanzó, la verdad no revisé ese dato, pero que además de eso viene de anotar 17 goles en el año futbolístico, 17 goles divididos en los dos torneos que disputa con el Puebla, y esto hace evidentemente que varios clubes de la Liga se interesen en él, y Cruz Azul y Chivas al parecer hoy por hoy son los más interesados en el delantero camotero. ¿Cuál es el detalle? Al parecer Cruz Azul pues tiene una ligera ventaja, ¿no? En las negociaciones por el delantero del Puebla. Cruz Azul ofrece 4 millones de dólares y Chivas únicamente 2. Ahí se menciona que Memote Martínez está atasado en lo que sería un millón de euros, más o menos, sí, si no soy mal, es lo que decía la nota, y que pues Puebla espera venderlo mínimo en 5 millones. Por eso siempre digo, ¿por qué Transfer Market no es tan confiable, pero sirve para darte una idea? Porque una cosa es el valor, como quien dice, real del jugador, el jugador por el cual su precio está establecido en una carta, pero no consideran lo que te va a pedir el club, lo que te va a pedir, o sea, me refiero a la cláusula de rescisión, ¿no? Porque muchos jugadores, su precio de mercado puede ser uno cuando el club quiere vender, pero otro cuando al club le quieren comprar, y recuerden, vende cuando te quieran comprar, no cuando necesites vender, porque entonces, si a ti te quieren comprar, tú vas a poner las reglas de la negociación, y no al revés. Entonces, evidentemente aquí Puebla, pues tiene el salter por el mango, quien quiera a su jugador, le va a tener que pagar una buena cantidad, y si no, pues se quedan con él. ¿Cuál es el problema, no? Y ese es el eterno problema del fútbol mexicano. Bueno, no vamos a negar que el Memote Martínez viene de hacer un excelente torneo con Puebla, pero es un jugador que hizo casi toda su carrera en la división del balompié mexicano antes Ascenso. Era un jugador que llegó hace rato al Puebla, ¿eh? Tiene 83 partidos jugados con el Puebla, 23 goles, y 17 de esos 23 los hizo este año. Los hizo este año. Y después viene el Puebla a decirte que quiere 7 millones de dólares, pero que acepta 5, ¿no? O sea, es cosas de negociaciones, ¿no? Ese es el problema del fútbol mexicano, ese es el eterno problema del fútbol mexicano. Bueno, el vender a sobreprecio, el querer hacer todo gusto con un jugador. Tiene 28, 29 años. Ya varios años en su carrera. Y apenas tiene un año bueno. No puedes pretender vender a un jugador por esa cantidad. Reconozco lo que ha hecho el Memote Martínez. Me ha gustado. Es el mejor delantero mexicano posiblemente de la temporada, compitiendo por ahí, pues, con... Y me refiero a la temporada a todo el año futbolístico como tal, ¿no? A todo el año, perdón, a todo el año calendario, ¿no? Porque en el año calendario es donde él explota, ¿no? Tal vez solo por detrás de la liga, me refiero también, ¿no? Detrás de Henry Martín, ¿no? Porque Sepúlveda hasta este torneo... El torneo anterior fue muy malo, el clausura. Y esta apertura, pues, es donde se destapa, ¿no? Entonces, no puedes pretender vender a un jugador que apenas tiene un año bueno y que realmente su torneo, torneo, bueno, bueno, donde supera la decena de goles fue este en 7 millones de dólares, ni siquiera en 5. Creo que 3 y medio sería un precio justo por un jugador como el Memote Martínez. Porque si algo no ha tenido es regularidad en su carrera y venderlo... O sea, si tuviera 21 años, ok, te lo paso. Puede tener 3 o 4 o 5 torneos jugados y apenas estar completando un año bueno. Eso puede ser, pero ahí tendría sentido por la edad del jugador. Aquí tiene 28 años. Yo lo traigo al Memo Martínez, claro, claro que lo traigo porque no puedo dejar de obviar su temporada. Pero por un precio justo. ¿Por qué? Porque ya está Sepúlveda, que también viene, como digo, de un buen cierre de año. 9 goles anotó. Pero el problema de Sepúlveda, ¿cuál ha sido? La regularidad en su carrera. Este es su mejor torneo en cuanto a goles. No tiene uno que siquiera se le acerque. Y el torneo pasado con Querétaro fue malo. Fue muy malo. Cosa que Memo Martínez, pues no, metió 6 goles y llevamos en este, ¿no? 17 goles. Ese es el problema. No es el problema de si Memo Martínez sea un buen jugador o no. Porque evidentemente hoy por hoy está en buen nivel. El problema es, nuevamente, el más y peor mal del fútbol mexicano, el querer vender a tus jugadores como las joyas de la corona y hacer tu agosto a costas de inflar el mercado. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que el video haya sido de su agrado. Les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo. Tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios. En la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales, donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal. Sin nada más por el momento, nos despedimos. Hasta luego.